Cruzita espera por los turistas para este feriado de Semana Santa. Servidores turísticos del balneario portovejense se alistan para satisfacer la demanda de los visitantes. Restaurantes ya están abastecidos de materia prima para los diferentes platos que se ofertan. Ya nosotros por lo menos la cadena de restaurantes ya estamos preparados para recibir a nosotros a los turistas que vienen aquí a Cruzita a delitarse de la comida. Estamos esperando que nos lleguen bastantes turistas, presentamos lo mejor que tenemos. El sector hotelero no reporta mayores reservas pero espera que el panorama mejore desde mañana y así poder tener un feriado productivo. Pocas reservaciones, no tenemos muchas. ¿Más o menos cuántas tienen? Solamente tenemos tres. Puede que sí porque hay esperanza de que lleguen los turistas. Desde este jueves varios turistas empezaron a llegar al balneario de Cruzita. Eran principalmente visitantes locales que ya se alistaban para tres días de relajamiento y compartir familiar. Con mamá y mi hermano. Los tres pasamos acá y retornamos el domingo porque tenemos que regresar a nuestros trabajos. Venimos acá a disfrutar de nuestra hermosa Cruzita. Para este feriado de Semana Santa la Policía Nacional destinó un total de 3.459 agentes para brindar el resguardo a los turistas nacionales y extranjeros. Los operativos de control iniciaron desde el mediodía de hoy.